Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El gobierno de coalición o de colisión está en su momento más delicado. Cierto es que prácticamente desde el arranque de la legislatura, en enero de 2020, los ministros de Unidas Podemos han actuado como un ejecutivo independiente del que formaban parte. Sin embargo, tras tomarse en consideración la propuesta del PSOE para reformar la llamada ley del solo sí es sí, el panorama se ha enturbiado más si cabe, y solo hubo que ver cómo los dos socios del Ejecutivo Social Comunista encararon las marchas feministas del 8M. Vicente Valles, en su informativo de Antena 3, desveló cuál es la estrategia que Pedro Sánchez, y sus asesores han puesto en marcha para mantenerse en el poder sin necesidad de tener que romper con sus socios morados. Moncloa intenta poner en marcha una nueva estrategia de supervivencia, en medio de una semana crítica para la relación entre los dos partidos del gobierno. En martes, PSOE y Podemos llegaron casi al insulto en el Pleno del Congreso. Y el miércoles mostraron sus tensiones internas manifestándose por separado en el Día de la Mujer. Valles hizo especial hincapié en que el nuevo escenario será el de apostar por una paz ficticia. Pero, pasados ya esos episodios tan llamativos, el argumentario oficial de Moncloa nos habla ahora de un gobierno estable, que inicia una nueva fase hacia el final de la legislatura. La decisión que han adoptado en Moncloa es una especie de pelillos a la mar, a pesar de las acusaciones de fascismo lanzadas por Podemos hacia el PSOE en el Congreso, o de que el PSOE se refiriera a su hartazgo por las que calificó como peroratas de Podemos. Y aparte de intentar calmar las aguas, el objetivo de Pedro Sánchez es recuperar antiguos escándalos que afecten al Partido Popular para evitar que la formación de Alberto Núñez Feijó se dispare todavía más en las encuestas. Pedro Sánchez aspira a que el suyo sea un gobierno con una mala salud de hierro, capaz de sobrevivir a sí mismo, para llegar hasta el final de la legislatura. Y esa estrategia pasa, también, por recuperar para el debate político antiguos escándalos que involucran al Partido Popular.